primero que todo decirles que este vídeo fue grabado antes de cuarentena así que tú tranquilo relaja la raja si es que ves a alguien sin mascarilla sin alcohol el gel y sobre todo sin papel higiénico ahora sí sigamos viendo el vídeo patas qué tal estamos iniciando este blog ya empecé con la camarita es que nos vamos a trujillo a grabar unos videitos le voy a presentar a los que me van a llevar digo yo ahí está jose y el apagado la gasolina dice en cuanto a la firma la gasolina y cambió el aceite de su marido soy su marido mi bebita la voy a tener que dejar aquí está quédate aquí te dejo en buenas manos y dejó las llaves porque casi quiera dar una pasadita del lenguado con lenguado también si acaso no le tratas pero no le pudo que esas trampas esa es la maleta del descocao esto es la maleta de josé está llevando pero toda la casa y mano que llevas ayuda la firma la firma y mis zapatillas cuántos son los 4 4 4 4 4 la seguridad por delante que o sea nos quiere decir que somos choros hermano siempre bueno seguro ya estamos dejando todo listo el carro para poder ir los señores como nos irá a ir no sabemos no sabemos pero el que va a pagar para ahorita ese de cocao porque él va a tanquear el carro cuántos irá a hacer cuánto cuánto crean y allá lo la avenida que no tanquear pero de mano iba a su mecánica y estudiando en el cenártico acaba de haber un toque manejen siempre con cuidado por favor bueno patas nos vamos a trujillo ya saben y es que aquí nos vamos a que nos vamos a la cachina al lado de la cachina el descocao pues se mete un pelo el descocao va a grabar un vídeo en la cachina uno o tres va a grabar tres vídeos en la cachina va a estar buenazo mano mira como se manosea mira como se manosea no vamos pero ni saliendo de piura y ya paramos porque hay un accidente por el lado de allá la gente está está brada está manejando como loco así dice vamos a ver qué está pasando por ella la firme miren esos señores el carro volteado hay vamos a ver creo que es de mango todo el mango tirado ahí ahí está el carro tirado y la gente saqueándolo eres un recontra cabón huevón y allá viene otro chismoso el chismoso mayor joseguín que ha pasado adentro mano ahí hay alguien ahí como habrá quedado ese señor ahí bueno como ahí todo saco laza acá el señor ya aprovechado y sacado su platito para comer que está comiendo maestro su arroz chafa ahí está con su tortilla de huevo está bien mano está bien aprovecha y hay que aprovechar las horas pues ¿no? no sé qué tal se está escuchando esta toma porque no tengo micrófono externo pero hemos venido hasta una chiquita que está por acá está chiquita pero compramos unas chiquitas en Instagram en especial es que se compraba un disfraz miren lo miren está del estilo de chamo estamos aquí bienvenido bro va está del estilo de cactus justamente en ese desierto ya hay a joseín tu que vas hermano no venía a huevear domando no venía a cacharte el va a dar las nachos de aquí que iremos a comer hoy día dios mío y es que hemos parado ratito para comer el descocado nos ha traído para comer gallo espera déjame y limpio la cámara dice que aquí venden un gallo dios mío pero ahí salió que vendían gallina así que vamos a ver qué pasa ojalá con fe con fe hoy tú gallo ojalá que haya gallo siquiera que sí señito tiene gallo gallo no chalo señito mateme uno ahorita señito me siento estafado yo venía por ese gallo ansioso y resulta que no hay despocao creo que y hemos tenido que pedir ternera un ternerito y un cabrito acabamos señores él dejó un poquito porque puro hueso es eso no? puro hueso bueno llegamos al hostel my friend y bueno ahorita el siguiente paso es este encontrar una cochera porque acá tú sabes de Trujillo tú sabes esas llantos no pueden aparecer el día de mañana así que hay que asegurarnos con esas no calles de la gente no calles de la gente listo nos vamos nos vemos en un rato miren con la cabeza va no? con la cabeza miren con la cabeza Listo, hora del desayuno Y estamos acá Los tres, bueno estamos dos Bueno está dos, bueno él llegó recién Porque se fue a ver el carro, le iban a cerrar La cochera, mano, le iban a cerrar la cochera Ahí está su desayuno, gracias Bueno, hoy día se fue el desayuno Huevito revuelto Con su pancito Su juguito de mora Y su marmaladita, madre que rico No se que no come por estar en el celular Hablando con la mujer Mano ya olvida al amigo Olvida al amigo, no debes recordarla Ah, baboso Patas, nos encontramos Con Paula Que me ha prestado su lombo Que está por allá Lombo si ya me está bien Deja de estar gileando, deja de estar gileando No, que me van a pegar Deja de estar gileando Ahorita vamos a montar un ratito A ver que tal nos sale Ya estamos practicando por ahí, tú sabes Vamos a ver, vamos a ver Muy bien, para ser mi primera vez Así que he sacado un De 10, del 1 al 10 cuánto? Para ser mi primera vez Se lo bajo, se lo bajo Bajo, bajo Siete Siete Pongo yo, seis Tu me pones seis Seis, seis Ah, tu sabes de esas notas Yo derrape Todo Todo Pero con guantes Porque Sin guantes Yo sin guantes Trae la tala A ver, a ver A ver, a ver Vamos a ver Que tan fatal es este No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Apura tú nomás Te digo Acuérdate que lo vaya acá Como el señor Lo va a dejar Cuenta Cuenta que viene acá Romano Dale Ahí va Patas Hemos venido a comer Aquí a la pollería De nuestro amigo Darty Bueno, ese amigo Es de Coca Ahorita recién No estamos conociendo ¿Qué opina mano? Qué rico La cámara está apagada Cagada Está prendida Bueno, está rico mano La firma, la firma Cuánto cuesta Cuánto vale Dos soles cincuenta Dos cincuenta Ro, papa, pollo A su madre Ya no, ya Tiene que vivir acá Patas ya Le voy a dejar el canal De Darjunior por ahí Ahí va a aparecer No, no Creo que al lado de acá Y ahí está Mi culpa Darjunior Buena mano Buen pollo Buen pollo Ahí voy a dejar tu canal Ahí voy a dejar tu canal Vengas en tu canal Vengas en el mío Ahí está el carro de Randall En ese carrito Vamos a ir a surfear Ahí está el de Coca Él ya sabría Pero nosotros somos Los que tenemos capo Randalitas Mariconcito Y yo Con mi vivirito Chévere Estamos rey Estamos preparados Para ya ir a surfear Esas solitas En los t-shirts Está compensada No hay más t-shirts Miren chicos Para alguien que no sabe Mucho como nosotros Tenemos esta tabla Que es demasiado grande Que es una longboard Miren el tamaño Más grande Que el pata Que está ahí Imagínense Ahí es más fácil Para levantarnos Para nosotros O sea Para ponernos de pie Que tú sabes Otro novato Él solo se ha parado En el canal Ahí le voy a dejar Una imagen Ahí de que se ha parado En el canal Bueno Te vas a parar Esta vez Nos están llevando A un lugar Donde vamos a elegir Nuestro websuit Mira Por aquí están las tablas Ahí viene Randall Con los websuits Ahí está Recomendaciones Randall Para la gente Que no sabe Recomendaciones Ahorita Esperen Va a pesar Va a pesar Que no está preparado Que no hay ningún guión Porque esto es un flop Claro Ya estamos listos Yo estoy con mi traje Allá también Ya tienes un traje Wexu se llama este traje Vamos a ver Si nos paramos A partir de ahorita Cambiamos de cámara Vamos a pasar A la GoPro Y grabar algunas escenitas Ya surfiendo Dios que me va Este video no tiene final Y es porque no estaba nada planeado O de repente Se me perdió el material No estoy muy seguro De hecho este video fue grabado Hace como un año Hasta más creo yo Y bueno Lo estoy subiendo Porque Si tengo material ahí Para que dejarlo en mi computadora Que se pierda en el olvido Mejor subirlo Espero que les haya gustado este video Que ha sido hecho Con mucho cariño Para todos ustedes Si llegaste hasta aquí Me gustaría que comentes La palabra mango O el emoji de mango Para saber quienes llegaron hasta aquí Y quiero mandarle un saludo Muy especial A Juegos de Sofa Y a Link Cholo Que de hecho Es mi editor Que así lo encuentras en Twitch Y bueno Advertencia 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 Si tú también quieres salir En la pizarra De la patada Nada más Pídemelo en mi Instagram Obviamente Demostrando que estás suscrito Y que está activa La campanita Y esto es todo Así de fácil Así de sencillo Nos vemos Hasta la próxima Gracias Chau 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 Gracias por ver el video.